Hola que tal amigos soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente aquí a través de su canal agradeciendo a todos los suscriptores que siempre nos siguen invitarte a ti a que te suscribas también a mi canal tenemos diferentes listas de reproducción temas de contabilidad, temas de Excel, soluciones para tu computadora en fin diferentes listas de reproducción en esta oportunidad te traigo este calendario calendario perpetuo llamado así o calendario infinito podríamos llamarle donde simplemente vamos a poner el año por ejemplo 1999 por ejemplo y te genera el calendario de todos los 12 meses del año 99 hoy estamos en el año 2020 ponemos simplemente el año 2020 y automáticamente te va a generar el calendario para este año 2020 super práctico, super sencillo también está incorporado a una barra ejemplo 2103 y sigue mucho más hasta el 2222 y en fin para muchos años depende de que tú lo puedas utilizar de año 1900 igual te va a generar automáticamente tiene algunas fórmulas igual se les voy a pasar este archivo debajo de la descripción del video para que puedas descargarlo de esa forma también puedas ver las fórmulas no olviden suscribirse a nuestro canal pronto estaremos con más novedades ¡Gracias! ¡Gracias!